Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie LLMOPS y vamos a ver cómo hacer inferencia en CPU con un modelo bastante conocido, que para los que seguís el canal ya me habéis visto trabajar con él varias veces, con el Microsoft FI3 Mini de 4000 tokens de ventana de contexto y vamos a hacer inferencia en la CPU con el ONN que es Runtime y vamos a hacer todo esto en CSARP. Bien, lo primero que vamos a hacer es os voy a dar unas instrucciones de cómo bajar el modelo y de lo que necesitáis para instalar el Runtime el Runtime en CSARP lo instalaremos mediante con NuGet y el modelo, bueno hay varias opciones de cómo para bajaros el modelo todos estos modelos están cuantizados tenéis versiones del 4K y del 128 y para trabajar en DirectML que es la librería gráfica desarrollada por Microsoft para trabajar con la GPU para trabajar CUDA, para trabajar con NVIDIA y modelos para trabajar en dispositivos móviles o CPU que es el que vamos a utilizar nosotros depende de la configuración que queráis probar pues necesitaréis, bueno, iros, elegir uno u otro estos son los disponibles este link os lo estoy pasando en la documentación del programa y luego lo podréis instalar necesitaréis instalar también GitHub con la opción de LFS de ficheros largos y aquí tenéis unas instrucciones de cómo instalar esta opción para que los ficheros hay un fichero, el modelo cuantizado tiene 2 gigabits si no recuerdo mal dejadme que os lo confirme lo podéis ver, ah no, 2,6 gigabits esto ya está cuantizado a Integer 4 como bien sabéis este modelo tiene 3,8 billones de parámetros aproximadamente unos 4 gigabits de modelo pero como no se pueden cuantizar todas las capas solo se cuantizan unas determinadas las capas de atención y bueno, el resto particularmente las de bueno, hay capas que no se cuantizan en principio, bueno, el fichero es bastante grande y para poderlo descargar necesitáis esta opción luego se necesita lo mejor incluso para aquellos que no os manejéis con el Python o no tengáis lo mejor es instalarse este paquete de Python que tener un entorno Python para poderos bajar porque esto, bueno, no va a tocar los permisos una serie de cosas que es bueno, yo os recomiendo que lo hacéis lo podéis hacer también de forma manual os podéis venir a la Hugging Face esto también os lo voy a pasar luego os podéis venir a bajaros directamente esto haciendo un clonando el repositorio pero esto os va a clonar todas las versiones como veis hay una versión para CPU una versión para CUDA y una versión para DirectML si queréis bajar exclusivamente la versión que queráis utilizar pues os instaláis el Hugging Face Hub la CLI del Hugging Face Hub y luego os vais a la versión que queréis instalar y ejecutáis el comando pertinente como veis aquí este sería para para la DirectML este sería para CUDA para NVIDIA y este sería para CPU si no, otra opción como os digo es clonaros todo el repositorio y esto os bajará todos los ficheros de esta versión ¿de acuerdo? la Fi3 Mini 4 Instruct ONNX bien, vamos a ver qué más esto es por la parte del modelo y ahora vamos a ver qué necesitáis para hacer la inferencia la inferencia necesitáis instalar estos tres paquetes que es el ONNX Runtime y también con la versión Genai y si vais a trabajar con CUDA ya por defecto esta versión es para trabajar en CPU y luego hay dos versiones un punto CUDA y un punto DirectML para trabajar tanto con DirectML o si vas a trabajar con esa librería de Microsoft o con CUDA es para trabajar con tu si tienes instalado una NVIDIA una GPU NVIDIA si no por defecto lo que vamos a ver aquí es trabajar en la CPU entonces si vais a trabajar la CPU este paquete lo necesitáis muy bien aquí os doy también la información esto como siempre os lo subiré luego al repositorio y podéis y podéis trabajar con ello bueno como vais a ver aquí esto y sobre todo para los que sois estáis familiarizados con con los LLMs en Python pues bueno esto es puro prácticamente una réplica ONNX Runtime Genai Genai está replicando la forma de funcionar del propio de la propia librería de Humming Face le pasas el el pad del modelo creas el modelo y creas el tokenizer tan simple como eso creamos una variable con con systemprom o sea llamada systemprom donde le vamos a poner el el prom del sistema y luego aquí escribimos algo a la consola nos metemos en un bucle y pues le empezamos a preguntar al modelo en principio hasta que hasta que no escribas una línea en blanco pues le preguntas y el modelo te va a responder o sea aquí lo que hace pues te escribe Fi3 escribe el prom que es lo que tú has escrito lo tokeniza aquí tenemos una una generación de parámetros por defecto o sea es un es un generador de parámetros de ejecución la máxima longitud 2048 pass present share buffer igual false esto podéis establecerlo a true para que os cree una una memoria pero de momento falso esto como como queráis hacerlo vosotros y luego input sequence van a ser los tokens con esto estamos creando los que son los parámetros de ejecución una vez que pasamos los que creamos los parámetros de ejecución generamos una respuesta pasándole el modelo y los parámetros para esta ejecución y aquí ya solo comprobamos si el modelo si has terminado de interactuar con el modelo y si has interactuado con el modelo pues escribes y finaliza bueno vamos a compilar y esencialmente pues vais a ver que esto a ver si si sale la pantallita aquí está interactuando antes con vía línea de comando antes de hacer este vídeo a veces tarda un pelín en principio lo que está haciendo ahora es supongo que cargarlo en memoria una vez que ha cargado en memoria pues ya vais a ver que va bastante ligero bien ya lo tenemos de acuerdo bien pensar que estamos cargando en la CPU un modelo de 2 gigabits y medio y vamos a empezar a trabajar con él ahora le vamos a hacer una pregunta esto es una de las de los que seguís el canal pues seguramente habréis visto esto 50 veces son prompts que utilizo para evaluar los modelos en chain of through y bueno pues aquí le hacemos una primera pregunta y ahora el modelo empezará a responder como veis es una versión que está cuantizada a 4 integer con lo cual bueno aquí ha resuelto la función bastante bastante ligero le vamos le vamos a hacer otra pregunta estos son prompts de chain of through como os digo ya hemos hecho varios bueno los que estáis los que conocéis el canal ya sabéis que esto lo pruebo con prácticamente todos los modelos que están saliendo nuevos para evaluar a ver cuáles son las capacidades de razonamiento que tienen que tienen los modelos a ver qué nos dice ahora pues como veis está resolviéndolo correctamente ahora vamos a hacer una que es una de mis favoritas que es la depreciación del coche tengo un coche tenía un coche hace 20 años el coste fue 100.000 dólares con una depreciación anual del 5% usando el método de declining balance cuál es el valor del coche ahora y como veis bueno esto que estáis viendo en directo pues está pasando en la CPU de mi computadora y como veis en Cesar como os he comentado en muchos vídeos Microsoft está haciendo un esfuerzo gigantesco para pasar muchas cosas desarrollando poniendo gente en el desarrollo de librerías y de como ha hecho con el semantic kernel y luego pues esto ONN que es Runtime también es de Microsoft están haciendo muchas cosas para poder trabajar en otros lenguajes diferentes a Python para aquellos que conocéis Python como es mi caso y que trabajamos con él a diario pues sabemos que hay una serie de limitaciones y bueno y no en todos los escenarios pues tienes acceso a GPUs potentes para poder hacer inferencia especialmente con LLMs entonces cuando quieres hacer inferencia on edge hacer inferencia en hardware de bajo nivel pues bueno no tienes opciones de GPU o no tienes presupuesto para una GPU que también es posible entonces pues esto está en cierta forma digamos que liberalizando o dando acceso a muchísima más gente a poder ahí lo tienes a poder acceder al uso de LLMs por cierto toda la serie Microsoft es gratuita es de uso aquí la respuesta es correcta también esta es una de las típicas respuestas que casi todos los modelos fallan en el cálculo de la depreciación del coche y ahora vamos a ver la última que esta esto es un problema de lógica y bueno lo he dicho como podéis ver esto tiene un como se dice lo primero las respuestas son correctas el modelo está cuantizado y lo segundo podemos ejecutar esto en en un hardware bastante barato este esta pregunta la 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 respondido incorrectamente antes vamos a hacer en esta nueva sesión esto es un un esto esta la la vuelvo a contestar mal o sea dice tenemos 53 calcetines en un cajón 21 azules 15 black o sea negros y 17 rojos entonces dice con las luces apagadas en completa oscuridad cuantos calcetines debemos de sacar para asegurarnos de que al 100% o sea completamente seguros de que al menos un par de ellos es es negros un par de dos 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 de ellos son negros entonces aquí la respuesta son 40 porque son 40 porque bueno en el en el worst case escenario sacas los 21 azules y los 17 rojos los primeros y luego ya no te quedan más solo te quedan negros pues sacas dos más entonces 21 más 17 38 más 2 40 esta pregunta la falla yo esto de estas maneras bueno es que seguramente hasta muchos humanos la fallarían ¿sabéis? o sea cuando hago estas pruebas con el Chain of Souls es porque todos los modelos bueno los modelos y los seres humanos no somos muy habilidosos en este tipo de problemas de lógica de razonamiento y entonces me gusta probarlos pues para para tener una idea de cómo de cómo funcionan los modelos entonces bueno este este ha contestado bueno en la anterior test que he hecho ha contestado 5 bien y esta la ha contestado mal ayer con el modelo sin cuantizar que hice otro vídeo el modelo sin cuantizar pero el de 128K lo contestó correctamente este no lo ha contestado correctamente puede que la cuantización la cuantización como bien sabéis siempre tiene un efecto estamos trabajando reducimos la precisión de los de los pesos con los que fue entrenado y bueno tiene un impacto o sea este modelo como os he explicado es muy bueno sobre todo en estas tareas de COT pero bueno en este caso después de la cuantización pues bueno esta pregunta no la no la ha resuelto correctamente aquí le he dicho vamos a hacer otra cosa aquí a ver si con el let's think step by step con la famosa frase el modelo es capaz de resolverlo correctamente como bien sabéis en el vídeo que grabé ayer que estaba trabajando con un modelo de la misma serie estuve comentando temas de problem en general entonces entonces una de las mira aquí aquí lo va a resolver bien por lo que estoy viendo como veis esto es una de las cosas que os expliqué ayer en estas una de las técnicas de las variaciones del prone en general que es hacer prone para tareas específicas de razonamiento de matemáticas de lógica pues hay una variación que una de las variaciones de estos prone específicamente diseñados para para trabajar con un modelo en prone en una técnica de prone engineering pues es darle un ejemplo de un problema y luego preguntarle sobre ese mismo problema sobre un problema idéntico pero con otros datos entonces una de las variantes es introducir al final pues está basado en una en una en una research de unos japoneses está todo en el vídeo anterior si tenéis interés podéis buscar en el canal y si no y si no os indicaré qué qué vídeo es escribirme en los comentarios y os yo os lo indicaré en los os indicaré qué vídeo es aquí se ha equivocado también se ha dejado un calcetín pero bueno está mucho más cerca el razonamiento que ha seguido es mucho más cercano a la a la realidad veis la cadena de secuencias si os fijáis en el prone inicial no ha tomado un razonamiento homológico aquí cuando escribes la frase let's think step by step digamos que fuerzas al modelo a tomar una o sea a que haga un breakdown o sea un desglose de los pasos y eso hace que no no siga la tendencia natural que tienen los modelos a como se dice a darte como están diseñados a darte el toque más posible a la siguiente a las siguientes respuestas digamos que los fuerzas un poco a que a que razone de alguna manera bueno en definitiva esto tampoco era la idea de este vídeo quería enseñaros cómo funcionar con el con el FID 3 en la CPU y haciéndolo en código CESAR y esto bueno esto es un extra si tenéis interés pues escribirme en los comentarios y ya os mandaré los los links a aquellos vídeos ¿no? y bueno esto es todo como veis bastante sencillo os lo repito si están trabajando muchísimo en el tema de CESAR y de integrarse con Transformers con OpenAI con Gemini con todo y todo se está haciendo en Python en CESAR y en Java tienen distintas velocidades es cierto lo más desarrollado y por hoy obviamente Python que ha sido el lenguaje predominante en los últimos 10 años en esta materia y el siguiente está siendo CESAR en Java se está haciendo bastante menos y bueno como estáis viendo y los que seguís el canal ya veis que estoy publicando muchas cosas de cómo hacer Computer Vision en CESAR con cosas que he hecho previamente en Python las transformamos a CESAR y luego también con el tema del Semantic Kernel que es el equivalente a la librería LandChain en Python esto lo digo en cuotas porque no le llega todavía no le llega al nivel que tiene LandChain pero vamos llegará y están haciendo lo mismo se están integrando con OpenAI bueno con OpenAI ya sabéis que Microsoft tiene un acuerdo estratégico pero no solo con OpenAI te puedes integrar vía OLAMA con todos los modelos que puedas cargar en OLAMA y vía Hugging Face con todos los modelos que tengas disponibles en perdón con el model repository de Azure AI Services puedes conectarte con todos los modelos que tienes allí principalmente en tres tareas que también tengo un vídeo hecho también en el canal de cómo se trabaja con eso os digo que estoy poniendo también un poco de foco en la parte de CESAR porque yo tengo un requerimiento para hacer todo esto del trabajo de buscar solución a poder hacer inferencia con estos modelos con modelos de última generación digamos en hardware barato en pocas palabras y sin necesidad de utilizar una GPU y entonces por aquí vienen hay varias líneas abiertas una es la cuantización para eso estamos utilizando ONNX o OpenByNo otra vía es el trabajar en CPU obviamente que también vale para lo mismo tanto OpenByNo como ONNX y una tercera alternativa que estoy buscando pues es el pasar código a CESAR porque Python como bien sabéis es un lenguaje interpretado y aunque sí tenemos opciones para mejorarlo tienes el JustInTime Compiler muchas cosas que podemos mejorar el rendimiento de Python pero bueno hasta que llegue a las capacidades que tiene o a la velocidad que pueda tener un lenguaje compilado como un programa compilado como lo que conseguimos aquí con CESAR que tampoco es el mejor ya lo sabemos pero en comparación haciendo lo mismo a un mismo nivel sin ninguna optimización va a ir más rápido un programa en CESAR que un programa en Python y esto es un hecho al final de cuentas entonces bueno estas tres vías son las que estoy trabajando y bueno por eso estoy con este tema de vídeo y los comparto con todos vosotros pues para que para que bueno el que tenga interés o podéis puedes también hacer lo mismo y compartir con conmigo o con no con todos pues experiencias que tengáis en la materia que bueno que como veis es muy amplia muy está muy abierta y también como se dice se está trabajando y está progresando muchísimo muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido que os haya de utilidad para el trabajo para vuestro entrenamiento para los estudios para lo que estéis viendo este vídeo y si es así pues como os digo siempre dadle un like suscribiros al canal si ya no lo estáis ya y compartir hacer comentarios y todas esas cosas para ayudarme a crecer en el canal en Youtube venga un saludo hasta pronto conmigo conmigo ¡Gracias!